Y tu mirada me dice que no está bien Te juré que siempre estaré Que a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo no sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo cantar una mujer Cuando tú quieras me llame Amor, ¿sabés cómo se empezó? Mirlo ahí Milber, alce, alce, alce Falta uno, uno adentro, creo que falta uno adentro Es para que no se salgan Álcelo, álcelo, álcelo Tatiana, venga, venga, Tatiana Recibele a Gilbert, venga, venga, allá No, no, usted, usted ayuda ahí Eso Pues salieron muchísimas Mira, ahí se están saliendo Es que está pesado No, sí hay calzado Álcelo un poquito, claro Pero quédense Álcelo un poquito y quédense quietos Quietos y álcelo un poquito Hay mojarra roja también Sí, sí, ahí se va a hacer 150 metros Esto es un solo chinchorrazo Y listo No, por lo que hay bastante Ya después Ya cuando, sí, ya Por ahora no, porque hay bastante Pero cuando ya vamos descargando Ahí sí, la próxima sí le baja Pero ahí está Uf, ahí está el viaje Sobrado Está bonito, está bonito Está bonito Listo, suéltale ahí Recojamos acá Ah, ya le puede saltar Ya lo que se hace Tatiana, ya suelto Ya suelto, ya suelto Ahí va Sí, pues dale Aquí Si quiere Nos corremos un poquito Para allá Para que el agua quede más limpia ¿Cómo, Julio? ¿Cómo? No, yo, Juan No me vende unos dos No, pues si quiero Entonces ¿Tiene que bajar bastante? ¿Cómo? ¿Tiene que bajar bastante? Sí En la juega, Gilbert, 15 Bien contadito, Gilbert Yo piqué el zapato Está durmiendo ¿Toma, Germán? ¿Se la separa en un costal? ¿Puede ser? ¿Se la separa ahorita en un costal? ¿Se la separa en un costal? ¿Se la separa? ¿Se la separa? ¿Se la separa? No, ahí está Ahorita más tarde Tranquilo Toma a su mano Aquí me va bien primero Para que no se vaya a esa gente Sí, sí, sí Sí, sí Tiene que llegar viva La llamo de viva Viva, viva ¿Esa es otro pozo? ¿Ah? ¿Otro pozo? No se las había ¿Sí? Dile que le guían zapato ¿Listo? ¿Vieron y echaron un timbro? ¿Otro? ¿Que cosa la llevan de eso? ¿Unde rocío? No, de... ¿Dónde... ¿Dónde el par gatherings? ¡Hijo de puta! Ya estoy pegando uno ¿Ya lo quieren? Eso, en la juega Tatiana La mojarra está bonita Si sale mojarra También echamos Pero primero cachama Primero echamos cachama Toda la que podamos Y cuando ya queden unos poquitos costales Ahí miramos que tanta mojarra Es que no vi mucha mojarra tampoco Pero si, también la echamos Pero un 100, 150 Ya no puedo seguir así La vida se me va jamás Marchingando a todos mis amigos No puedo seguir No puedo seguir Acabando a todos mis amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Esta cachamba cita ¡Párale! El domingo ¡Gracias! 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 No lo maté bien, ¿no? Por el agua. Todo es el agua. Allá no suben por eso, ¿no? Por el agua. ¿Es fría, Rene? ¿Rene, fría? No, no, esta buena, esta fría. No, esta sí está buena porque como esta agua es medio así, cuando viene muy fría, en cambio el agua, en cambio el agua es como fría. El agua de los lagos está igual que el agua. Ah, sí, aquí sí, obvio. Está igual que el agua del agua. ¿Sí? No, está buena, ya. Yo también creí que era fría, hermano. Sí, esta agua de los lagos es como fría. No, está buena. Está buena. ¿Cómo que no? No, está fría. Pero de aquello sí venían fría, pero no es una... Ah, sí, la de Betania. Y ahí está fría. No, ya no se expandió. No, ya no se expandió. No, ya no se expandió. El agua de los lagos es como fría. Ya tomaron tinta A mí sí Está bonita Tiene los ojos verdes No está bueno ¿A el guapa no le gusta? No vino Tiene que no vino Y es el que pica Y es el que pica Y él no entiende eso Y es el que se mueve Freddy Ahorita le cuento Freddy, gracias a este Es que sale Y hacemos los viajes Y ha salido El antiguo Oye, ¿y la suya dónde las echaron? ¿Sí? Ah, ¿las suyas están ahí? ¿Es a comer? Sí Se le creció la familia Toca llevar todo pescado ¿Sí? Ella no va a matar y bueno Tomaron tinta ¡Suscríbete! 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 Todas sanitas, ¿eh? A ver si puede Si, si era más hondo Si era más hondo Si, si era más hondo Ah, pero mejor, mire Aquí no pasa lo que pasa allá Y ahora descarguemos acá, mire, al frente de los baños Y ahora descarguemos acá Vamos Cuando el compró estaba 5 mil ¿Ves eso? ¿Vamos a ir para la casa? No va para la casa. ¿Vamos a trabajar? ¿Vamos a dormir ahorita? ¿Tiene viaje? ¿Vale? ¿Vale? A veces si, no crea pero si, igual como viene embriado, para transportarlo no le puede echar comida, esto llega para comer Cuánto cuadramos de viaje, seguidito Y puede ser el mismo viaje Pues déjeme, déjeme, déjeme mirar Pero es que si pillas que vienen también unas buenas ahí Si, si, correcto, una cosa es el promedio y otra cosa es... Unas vienen más granditas que otras Esto es peche amarillo, si pillas, es distinta a las otras, hay unos que son peche rojas, son peche amarillo Los que, son peche, necesука y gas, y multiplicar y a lo mejor Sergnaste Soñar Una de dos Toc tremar Contra y eso que demoramos llenando tanques y no hubiéramos llegado más ligeros por una manera está bajando poquita agua y eso que me gustó mucho Y ya está. 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 Ya arrancó. 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 Ya arrancó.